La tragedia de Carlos Casares Con mi mayor atención y con todo sentimiento, con gran dolor y tormento y tristeza en mi corazón, un huracán, un ciclón, destruyó muchos hogares. Pobre gente dio los ampares de semejante tragedia. La tragedia de Carlos Casares quedó toda la miseria en la ciudad de Casares. ¿Cuántos hogares desechos en esa ciudad quedaron? ¿Y cuántos heridos encontraron aplastados por los techos? ¿Qué triste será ese hecho? Nunca hubiera de ocurrir cuántos tienen que sufrir esos 80 heridos y 12 seres que se han ido en el acta de producir. Hoy queda en esa ciudad para todo una rible espina, convertido todo en una ruina por esa fatalidad. Una sola oscuridad a las 3 de la madrugada, las luces todas apagadas. Cuando este caso ocurrió, en un segundo quedó la ciudad destrozada. Las paredes destrozadas quedaron por el gran viento, qué amargura y sentimiento de esas madres apenadas. Que mañana desgraciada de tanta lamentación y al clamar una oración de ahí a poca distancia, también destrozó una estancia y casi media población. Hay mucho que lamentar de esa gente pobrecita, que la fábrica la dorita y el ciclón la hizo volar. Es para nunca olvidar una tragedia de horror. Pido a todos, por favor, una ayuda soberana para toda esa gente humana que son hijos del dolor. Fue tan bravo y de repente la catástrofe y el ciclón. Qué gran desesperación tendría esa pobre gente y esos sobrevivientes que quedaron sin hogares. Pobre gente, Dios los ampares. Pido a la Virgen con calma que proteja esas almas que son de Carlos Cazares. Pobre madre desgraciada, con los niños al hombro, buscando entre los escombros a las otras criaturas. Fin fatal la desventura de la mala cruel del destino y siguiendo mi camino con gran tristeza y pesares, pido ayuda para Cazares a todo el pueblo argentino. ¡Suscríbete al canal!